Pon tu mano sobre mí, Señor Yo te necesito Pon tu mano sobre mí, Señor Para poder amar No me dejes nunca, nunca, nunca Manténme firme, oh Señor Que he tomado de tu mano Siempre yo quisiera estar Pon tu mano sobre mí, Señor Yo te necesito Pon tu mano sobre mí, Señor Para poder amar Tu amor, tu poder y tu gracia Son infinitas, oh Señor Y tomado de tu mano Siempre yo quisiera estar Y tomado de tu mano Siempre yo quisiera estar Y tomado de tu mano Tu misericordia Es mejor que la vida Mis labios te alabarán Y así te bendeciré Alzaré, alzaré mis manos En tu nombre, Señor Alzaré mis manos A ti, Señor Alzaré mis manos A ti, Señor Mis labios te alabarán Mis labios te alabarán Mis labios te alabarán Y así te bendeciré Alzaré mis manos En tu nombre, Señor Pacientemente esperé En el Señor Él se inclinó hacia mí Y escuchó mi grito Me sacó de la fosa fatal Y del fango cenagoso Afianzó mis pies Sobre la roca Dio firmeza Mis pasos Puso en mi boca Un cantono En una alabanza A nuestro Dios Muchos al ver esto Se sintieron conmovidos Y pusieron su confianza En el Señor Que se alegren Y regocijen contigo Todos los que te buscan Que los que buscan Tu salvación Repitan ¡Qué grande es el Señor! Yo soy humilde Y necesitado Pero tú, Señor mío Cuidas de mí Tú eres quien me socorre Y me libra Dios mío No tardes Te estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a ti Nunca me has dejado Nunca me has dejado Aunque debil soy Estoy confiando Señor en ti Puedo confiar Puedo confiar en el Señor Que no va a fallar Puedo confiar en el Señor Que no va a fallar Puedo descansar Puedo descansar En su mansión Él me acogerá Si el sol Si el sol Llega a oscurecer Y no brille más Y no brille más Mi Señor no va a fallar Mi Señor no va a fallar Puedo confiar en el Señor Gracias por ver el video.